El último minuto de juego, Yerbin González centra este balón y la figura del compromiso, Wilman Conde, marca de cabeza un gol agónico en un partido cerrado digno de finales. Vamos a ir acá con la mentalidad de dejar huella y esperemos que esas alegrías no paren aquí y podamos llegar a la final. Millonarios con este tanto derrotó Independiente Medellín por la quinta fecha de los cuadrangulares finales, con nueve puntos del líder del cuadrangular B y con la mejor posibilidad de clasificar a la final. Este tanto revivió la esperanza de los hinchas presentes en el estadio El Campín. Cerca de 30 mil personas cantaron ese gol como el del campeonato. Una maravilla, los países de miñones, añaden el partido pero se lo mandamos, ganamos con amor. Vamos para la final, vamos para la final. Este gol llegó después de seis minutos de para en el compromiso, luego de una batalla campal iniciada por la expulsión de Gerardo Bedoya y la de César Baloyes. Quiero ofrecerle mil disculpas a toda nuestra hinchada. Capítulo aparte vivió Carlos Villagra, quien tuvo la posibilidad en el primer tiempo de convertir este tiro penal. Cobro al palo derecho de Brian López, quien ahogó el grito de gol. Nuevamente la posibilidad de la estrella 14 hace eco en la hinchada. Nuevamente la ilusión está viva. El próximo domingo en Neiva ante el Atlético Huila, millonario.